¿Qué tal? En este martes tenemos para review a la figura de 4 brazos BattleVersion. Estos son los 5 puntos en los que nos basamos para calificar a las figuras, la línea, contenido, articulación, opinión y calificación. En línea está la figura de 4 brazos de la línea BattleVersion. Las figuras de la línea BattleVersion vienen en su empaque acompañadas de, además de la figura, una base gris simulando el suelo del planeta de origen del personaje, una carta que mostraba la ilustración del planeta de origen, por el reverso información del personaje y una ilustración del mismo, y además un par de accesorios según el alien que se estuviera tratando. En este caso, 4 brazos viene acompañado de un par de rocas que se le pueden poner en las manos y además se pueden dividir para que el personaje se vea más furioso. En las articulaciones, 4 brazos BattleVersion tiene 11 puntos de articulación, los cuales son cabeza, hombros superiores, codos superiores, hombros inferiores, que bueno, es de donde salen los brazos de abajo, piernas y rodillas, nada más. Está bastante bien articulado. Viendo la figura de lleno podemos ver que es bastante grande, de hecho tengo que acomodarla muy lejos de la cámara para que pueda encuadrarse todo bien, pero vamos a verla parte por parte, que esta, ya saben, como siempre digo, las BattleVersions son toda una pieza de colección. Comenzando como siempre por la base y la carta, como en toda BattleVersion, vamos a empezar viendo la base gris que tiene este panel rojo, y bueno, el relieve es bastante rocoso, bastante seco para simular la superficie de Koros, un planeta desértico bastante árido, donde bueno, el sobrevive el más fuerte. Aquí tienen las dos huellas para cuatro brazos, con estos dos pequeños cilindros que se insertan en el plato de los pies, para eso son los huecos que tienen los pies. Por esta parte la tarjeta nos muestra una ilustración de Koros, bastante bonita, muy bien hecha, muy con el estilo de la serie original, y por el reverso, la ilustración de cuatro brazos, con el nombre en varios idiomas, información y además esta trivia, este código que nos permite ver con este panel rojo, para ver el nombre, el código que viene a salir, que en este caso es Nori, me parece. Y bueno, estos códigos se metían en la página de DNA Lab, en una página que existió en el tiempo de estas figuras de Gen 10, en la cual hacías combinaciones, si metías este código de cuatro brazos, se cargaba la DNA de cuatro brazos, y combinándolo con cualquier otro, salió una fusión rara. Y la tarjeta se inserta de esta forma, del modo que quieras, para ponerlo ya como un display, como un pequeño exhibidor, para esta pieza de colección. El accesorio que incluye son este par de rocas, de un color café grisáceo, están bien, están bastante interesantes, son huecas, es lo que les podría afectar, pero el moldado está bastante bien, tienen su relieve, esos detalles de grietas, se ven bastante fieles al diseño de la serie original, aunque puede ser que están muy simples. Aquí tiene este moldeado, para ponerlo en las manos, va uno en cada mano, y se pueden embonar así, para que puedas usarlas, ya sea juntas, o separadas. Un accesorio bastante sencillo, con un par de detalles. Y viendo ya de lleno a la figura de cuatro brazos, pues bueno, vamos a comenzar viendo, que la cabeza tiene un giro de 360 grados, sin problema, la cuestión es que la cabeza, es demasiado pequeña, en comparación al cuerpo, que es bastante grande, pero esto es propio de cuatro brazos del personaje. Los hombros, de hecho, los cuatro brazos están adaptados, están preparados, para girar 360 grados cada uno, el problema es que los brazos de abajo y de arriba, les estorban, pero en realidad, eso hacen. Los codos de arriba son 90 grados hacia adelante, nada hacia atrás, y bueno, en la parte de abajo, no tiene articulados los codos, y tampoco tiene articuladas las muñecas, en la LING Collection, sí, fue un detalle que olvidé mencionar, en su tiempo. Y bueno, en las piernas tiene un poco de juego hacia atrás, bastante juego hacia adelante, poco más de 90 grados, y en las rodillas, que tienen articulación metálica, es un poco de juego hacia atrás, la pantorrilla está algo gruesa, por eso no gira mucho, y nada, hacia adelante, de esta forma se tiene que posar cuatro brazos, un poco inclinado, para que la figura pueda ponerse de pie correctamente, no debe de tener los pies totalmente estirados, porque ahorita vamos a ver, más adelante lo que pasa, si le estiramos completamente los pies. Y aquí tenemos, completamente, a nuestra figura de cuatro brazos, Battle Version. Y si la comparamos con su predecesora, de la LING Collection, podemos ver que hay un par de diferencias. Para empezar, me da la impresión de que el cuatro brazos de la LING Collection, es más robusto, es más fornido. Este de la Battle Version, se ve un poco más delgado, no sé si es la ilusión, por el asunto de que está inclinado, y pudiera parecer que el de la Battle Version, es más alto, porque tiene los pies doblados, pero tal parece que tienen la misma estatura. Como podemos ver, los colores son los mismos, de hecho, parece que se reutilizó el molde en algunos casos, pero aún así, yo considero que me gusta más el de la LING Collection, es más fornido, se ve más cuatro brazos, y se ve más imponente, más intimidante con la cara seria, que con la cara, con la boca abierta. Así con la boca abierta, se ve como que hasta divertido, no impone mucho. Y bueno, si le estiramos las piernas, vamos a ver que queda así, no queda completamente de pie, sino queda con las patas abiertas, entonces bueno, este Battle Version, tiene que quedar completamente, con las piernas dobladas, o un poco inclinado, para tener esta pose de batalla, y que se pueda parar correctamente. Y ni qué decir, de todas sus variantes, de las series posteriores. Tenemos para empezar, a la versión de Omniverse, que tiene una escala para reírse, y bueno, el diseño ya ni hablamos, realmente, el diseño ya es del personaje. Pero bueno, podemos ver que, también la minifigura, bueno, es una minifigura, que respeta bastante, el diseño original, de hecho, es completamente el diseño, del diseño original, y pues la del reboot, es la que presenta, una mejor escala, articulaciones, no se diga, y es un muy buen rediseño, del diseño original, no sufre muchos cambios, así que bueno, aquí les dejo para la comparación. Viendo esta figura de detalle, la verdad es que, no varía mucho, de la Alien Collection, me sigue gustando más, la figura de la línea Alien Collection, porque además, sin articulación, en las muñecas de abajo, es más sobria, la pose y el diseño, pero habrá quien le gusta mucho, esta versión, de hecho, esta versión, me encanta de hecho, tiene este par de accesorios, de las rocas, que creo que le vienen muy bien, a cuatro brazos, son muy ad hoc, a lo mejor ya las hubiera puesto, un color rojo, un color rojizo, rojo ladrillo, como el que se ve aquí, en la ilustración de la carta, para que pareciera más, como rocas del planeta de coros, algo así del color de Marte, pero en general, hablando ya de cuatro brazos, es una muy buena figura, está muy bien articulada, y también la pose, le viene muy bien, de hecho, los ojos tienen, como cierto, cierta forma, como si estuvieran entrecerrados, y cumple bastante, con el hecho, de que tenga esta pose de batalla, que le falló, bueno, aquí yo sí considero, que le faltó, algo bastante grande, y característico, de todas las Battle Versions, y es que no tiene, ninguna parte translúcida, me hubiera encantado, que las piernas, se fueran haciendo, desde un negro sólido, hacia un negro translúcido, como el caso de Ultra 3, de la Battle Versions, o que los brazos, fueran desde un rojo sólido, desde los hombros, hacia un rojo translúcido, en las manos, hubiera sido un detalle, bastante interesante, solamente con los guantes, en un negro sólido, para que diera ya más, este aire de Battle Versions, aunque bueno, la diferencia es bastante notoria, conforme a su Alien Collection, pero se hubiera sido interesante, que tuviera estas partes translúcidas, para que se viera homologada, junto con todas las Battle Versions, que la mayoría, tiene estas partes translúcidas, y Sectoria, tampoco tiene estas partes translúcidas, así que bueno, hubiera sido un buen detalle, cosa que se le pasó a Bandai, pero por lo demás, es una muy buena figura, yo le doy un 10 de 10, a la figura que me encanta, como todas las Battle Versions, es una pieza de colección, es para exhibirse, para tenerse fuera del empaque, y comentenme ustedes, cuál es su figura favorita, de cuatro brazos, la del acero original, Alien Collection, Battle Versions, la minifigura, la de Omniverse, la de Fuerza Linígena, o la del Reboot, o hay alguna otra variante, que les guste más, como siempre, muchísimas gracias por verme, que bueno, que les haya gustado, la mejor manera de apoyarme, es dando like, y comentando, cuídense mucho, nos vemos muy pronto, yo soy Luis Gabriel, bye.